Llevaba un tiempo aburrida y cansada de mi piel. La veía sin brillo, sin luz, muy apagada, pero entonces, como un ángel caído del cielo, me llegó esta mascarilla fabulosa de Anirui. Os dejo un poquito de ASMR. Lo más chulo de esta mascarilla es que es apta para todo tipo de pieles. Es no comedogénica, es hipoalergénica, libre de alcoholes y parabenos y, por supuesto, imprescindible para mí, no testada en animales. Lo que más me llamó la atención de esta mascarilla es que prometía reparar, aclarar y, sobre todo, iluminar el rostro, que, como os he dicho, lo tenía como muy apagado. Así que procedo a aplicarla por toda la cara. Cuando ya pareces un Simpson, pues esperas unos 15-20 minutos hasta que esté completamente seca, como aquí, y después te enjuagas con abundante agua. Y entonces estará... magia hecha. No sé vosotros, pero yo noto bastantes diferencias. Ahora noto la piel como con mucha más luz y más saludable. Además, al tacto se quedó súper suave. Yo, sin duda, le he añadido a mi rutina de skincare. ¿Y tú?